Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme.